novena a san ignacio de loyola por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí acto de contricción señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén oración para todos los días gloriosísimo padre y patriarca san ignacio fundador de la compañía de jesús y padre amantísimo si es para mayor gloria de dios honor vuestro y provecho de mi alma que yo consiga la gracia que os pido en esta novena alcanzar la del señor y si no ordenar mi petición con todos mis pensamientos palabras y obras a lo que fue siempre el blasón de vuestras heroicas empresas a mayor gloria de dios quinto día para que fortalezcáis la fragilidad de mi espíritu jesús mío dulcísimo que nos encomendasteis la paciencia en los trabajos de esta vida como la senda de la perfección y camino real de la gloria os ofrezco los merecimientos de mi glorioso padre san ignacio y singularmente los de aquella paciencia invicta con que sufrió desprecios calumnias cárceles y cadenas con un espíritu tan constante y alegre en los trabajos que decía no tener el mundo tantos grillos y cadenas como deseaba padecer por jesús os suplico padre amantísimo de mi alma fortalezcáis la fragilidad de mi espíritu para que con invencible paciencia resista los trabajos penas y angustias de esta miserable vida pobreza dolores y afrentas fabricando de ellas escala para subir a la gloria y a la gracia que os pido en esta novena si es para mayor gloria de dios honor del santo y bien de mi alma amén versamos tres padres nuestros y tres ave marías padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración final oh dios infinitamente bueno y misericordioso pues he recibido de vuestra majestad todos los dones naturales y sobrenaturales que tengo deseoso de ser en alguna manera agradecido de vuestras misericordias os vuelvo cuanto me habéis dado con esta oferta familiar en el corazón y en los labios de mi glorioso padre san ignacio tomad señor y recibid toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y poseer vos me lo disteis a vos señor lo torno todo es vuestro disponer a toda vuestra voluntad dadme vuestro amor y gracia que esta me basta oh dios que para propagar la mayor gloria de tu nombre has fortalecido por medio de san ignacio a la iglesia militante con un nuevo auxilio alcánzanos que con su ayuda y a imitación suya peleamos en la tierra hasta conseguir ser coronados con él en el cielo por cristo nuestro señor amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 amén